Hola amigos, soy Lipe de Brasil y estoy acá en Xendú con un grupo de amigos de la prensa brasileña. Estamos conociendo la ciudad, la riqueza, la historia y todo lo demás que tiene la ciudad para mostrar a todos ustedes cómo vale mucho la pena venir a visitar Xendú. Xendú es una mega ciudad con una población de 20 millones de personas, ubicada en la región suroeste de China. También es la capital de la provincia de Sichuan. Escuché que esta no es solo una ciudad turística famosa con comida deliciosa, con pandas gigantes, pero es una ciudad hermosa con un parque, sino que también es una de las ciudades de crecimiento más rápida en China y con desarrollo de transporte y una economía súper, súper vibrante. Ahora vamos a hablar del futuro de la tecnología en el impacto de nuestras vidas en nuestras casas. ¿Qué le parece? Durante nuestra visita acá tuvimos la oportunidad de explotar las últimas innovaciones en electrodomésticos, desde por ejemplo televisores con inteligencia artificial, refrigeradores nuevos, máquinas de lavar ropa, dispositivos inteligentes que integran todo. Bueno, yo estoy muy contento, muy impresionado con todo que vi acá. Ahora déjame preguntar a uno de mis amigos del grupo de brasileños que está acá, ¿qué le parece la visita a Shanghai? Vengan conmigo, vengan, vengan. Yo estoy muy diferente, muy interesante que discutimos ahora a poco sobre cómo en otras partes del mundo, a gente aún discute sobre cómo la AI va a funcionar dentro del mercado, dentro de nuestras vidas como profesionales, y aquí están llevando este uso de la inteligencia artificial para dentro de la casa, todos estos gadgets en otro paso. Esto aún está muy distante de lo que vemos en Brasil. Pero como Brasil es un parcero comercial importante, desde el punto de vista de la importación de estos electrónicos y de estas tecnologías, yo estoy imaginando en que momento esto va a llegar para nosotros. Entonces, con certeza... La expectativa es buena. No, es muy alta. Este año, a gente completa 50 años de relación comercial Brasil-China. ¿Qué se está sentiendo? Que hay más intercambios vindo ahí, más posibilidades de negociación? Yo creo que en estos 50 años de relación entre los dos países, esta relación ya avanzó comercialmente, la economía de los dos dos es muy dependiente una de la otra. Si a gente continuar al pectar, a gente debe ampliar aún más esta relación comercial económica que favorece los dos países. Y estoy mirando el Museo de Jinxia, que es un museo arqueológico, el más grande, el más lindo de la ciudad. Que fue construido por sobre un parque, y aquí encontramos un montón de cosas dejadas por la civilización antigua china, como artículos de oro, una máscara lindísima que tenía acá, unas plumas, y muchas cerámicas, muchas cosas muy buenas. Y el local está súper bien armado. Vale mucho la pena venir a conocer el Museo Arqueológico de Jinxia. Mira, gente, ahora estamos en Guangzai Halei, uno de los lugares más antiguos y modernos donde todo se mezcla. Son como cachecitas que preservaron la arquitectura tradicional de la dinastía Qing. Y hoy es uno de los puntos más turísticos, más visitados en Shendú. Mira las construcciones, es como si estuviéramos caminando por una ciudad del siglo atrás, pero más al mismo tiempo, aquí encontramos muchas tiendas súper modernas, cafés muy hermosos, en muchos restaurantes. Y miren la cantidad de gente que está por acá. Miren, miren. Toda la gente está caminando, paseando porque es el mejor lugar, si quieres hacer compras, cosas buenas. Y estoy curioso para saber que vino a hacer de compras. Estás de compras, chico, me conta. Acabei aproveitando o tempo aquí en las lojas para poder comprar unas lembrancas de panda para lembrar de la ciudad. Entonces, comprei unas bolsas de panda para las mis sobrillas, para poder llevar para ellas aquí. Y qué tal este sitio, te gustó el lugar? Muy interesante las cosas de los pandas, la cultura de los pandas para ellos es algo muy fuerte. Tem todo de pandas, sorvete, roupa, brinquedo. Yo achei muy, muy bacana. Bueno, gente, con eso terminamos nuestra jornada por Shangdu. Mira que mientras tantas cosas buenas que vimos, la ciudad, el centro de la ciudad, la comida riquísima y todos los lados que fuimos, el museo que es un tesoro, que es impresionante, está viajando ya con ganas de regresar otra vez acá. Entonces, a ustedes que quieran buscando un lugar en China para que sea el lugar más increíble que van a viajar, les recomiendo muy Shangdu. Vení a Shangdu que van a impresionarse. Chao.